El club de fútbol Graus disfruta en este primer tercio de la temporada de uno de los momentos más dulces de su historia, tanto en cantidad como en calidad. Como nos comentaba su presidente Ismael Bonache, el Graus supera en estos momentos los 140 jugadores entre los equipos de fútbol base y el primer equipo. Un primer equipo que ha experimentado esta temporada un salto tanto en número de jugadores, ronda la veintena, como en nivel de juego. Los blanqueazules han terminado el mes de noviembre concatenando cinco victorias y siete jornadas sin perder en un momento pletórico de un club que rebosa calidad, espontaneidad, compañerismo entre una nómina de jugadores tan variada como Bien Avenida. El propio Bonache nos lo contó en el campo de fútbol municipal junto con el entrenador del primer equipo, Pablo Aguilar, y varios de los jugadores de este espléndido club de fútbol Graus. Bueno, pues sí, al final creo que en total somos 140 jugadores entre el femenino, los niños y el primer equipo. Son 120, 125 de fútbol base, más el primer equipo, pues hacemos lo que te decía, sobre unos 140, 145 personas. Que esto, desde que yo entré en la junta, ha subido una barbaridad, porque recuerdo el primer año que lo cogimos con la junta nueva, que empezamos con 40 niños nada más, que nos costaba sacar un equipo, nos costaba hacer las mil maniobras para poder competir porque no teníamos gente y este año al final nos han salido dos equipos de Benjamines, un equipo de Alevin, tenemos un pre-Benjamín que no compite pero entrenan que hay 18 chavales, tenemos el KDT y luego tenemos el primer equipo. Al final ya esto empieza ya casi, si nos quitando el equipo infantil que solo tenemos otros chicos que solo pueden entrenar porque no pueden competir al no haber suficientes jugadores, pues al final tenemos todos los equipos cubiertos y es una cosa que hace cuatro años, como el que dice, era inviable. Al final todo esto ha subido una barbaridad. Y la importancia que demuestra el primer equipo de esas categorías inferiores, de que se retroalimente el club, que crezca desde dentro. Sí, claro, eso es importantísimo. Aquí desde hace muchos años que yo he estado aquí jugando, siempre el primer equipo se ha alimentado de la cantera porque al final aquí tenemos una forma de trabajar que es todo gente de la zona, no vamos a buscar jugadores que al final para venir a jugar te van a cobrar un dinero, aquí nadie cobra nada, todos son o de graus o de la zona y al final eso tienes que buscar a la cantera para que todo siga funcionando. Y eso además aporta, aparte de ahorrarte ese dinero de fichar gente de fuera, esa ilusión que les veíamos. Sí, claro, al final una de las cosas bonitas que yo creo que tiene este club es eso, que al final es toda gente de la zona, que al final la gente que viene a ver el fútbol ve a gente que es del pueblo y la conocen en todos los sitios. Al final hay equipos que tienen el nombre de su pueblo, como el que dice, pero al final del pueblo juegan dos personas, o incluso ninguna, y eso al final pues la gente hace que o no vayan al fútbol o que sea más complicado, pero al final aquí tenemos esto que es un lujo, como que dice. Un lujo, esto hace pueblo, hace deporte de verdad, valores, convivencia, hablaban de dentro y fuera. Sí, bueno, yo aún sigo en activo porque aún sigo jugando y luego al final pues bueno, yo soy el más mayor, pero bueno, hay una diferencia de edad, desde la mía que tengo 33 años a algún chico que tiene 17, 18 años que están con nosotros y hay una diferencia de edad, pero que luego entrenando da un gusto, porque somos un grupo de amigos y al final eso se nota. Y es un equipo. Y es un equipo, exacto. Equipo, equipo. Es un equipo, este año funciona, pues porque lo que comentábamos hace años, venir a entrenar un miércoles era una cosa inviable, porque al final estaba una o dos personas, el viernes venías a entrenar y te encontrabas aquí 5 o 6 personas, ahora vienes un viernes y hay 18 jugadores entrenando. Y un miércoles, fíjate, tenemos un número ya... Y un miércoles pues hay 10 o 11 jugadores, porque al final hay mucha gente fuera, por trabajo, por todo, pues es complicado entrenar durante la semana. Y aún así, fíjate. Sí, y aún así, pues mira, pues aún vamos haciendo dos entrenamientos por semana, pues el miércoles como se puede, pues con 10 o 11 jugadores, que son los que están por aquí por trabajo, por estudios, y luego pues ya el viernes aprovechamos, que es cuando vienen todos y se hace el entrenamiento con la mayoría de gente. Pues aquí lo importante es mantenerlo y disfrutarlo, porque les hablaba de lo bien que se lo pasan, ese igual es el ingrediente, esa ilusión y ese disfrutar, ¿no? Sí, claro, al final es lo suyo, esto se hace para que al final... Nadie gana dinero, lo que hablabas, ¿no? Al final todos quieren jugar, todos quieren, y al final que todo sea una piña, pues todo suma para todo. Luego te encuentras un fin de semana por Graus y te ve por cualquier zona y te juntas con todos, porque al final hace un grupo de amigos. Sí, 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 pues esa es la clave y eso es lo que hay que mantener. Eso es. Todo el tiempo que se pueda, a ver si da para ese ascenso y... Sí, bueno, ellos tienen muchas ganas. Yo les paro un poco los pies, porque al final subir una categoría económicamente sería muy complicado, pero bueno, al final si se consiguiera, pues habría que valorarlo y ver cómo se podría hacer, buscar patrocinadores, buscar colaboradores con ayuntamiento, con lo que fuera, y se buscaría alguna solución. Pero vamos, sí que es verdad que sería complicado aguantar el reúl. Pero y lo bien que se lo pasaría, ¿no? No, no, sí, eso está claro, hombre. Y todo es el orgullo para el pueblo, no, claro. Y luego la ilusión, al final la ilusión no se puede perder, si se puede conseguir hay que ir a por ello, o sea, no vamos a decir, oye, no, que esto es inviable, no, 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 pues habrá que buscar soluciones, nosotros tenemos que poner el mono de trabajo y buscar donde no lo haya para poder conseguirlo, si llega al caso. No es la, ¿cómo se dice? No es el objetivo, porque al final el objetivo sí que era estar en la zona alta, pues ahora donde estamos, entre los diez primeros, que no pasará puros, y luego pues a partir de ahí todo lo que venga, pues bienvenido sea. Pues oye, a ver dónde llegan, que se les ve preparados para llegar muy lejos. Muy bien. Y enhorabuena al club que presides, porque la verdad que eso, muchísima gente y unos resultados maravillosos, pues qué más se puede pedir, ¿no? Sí, gracias a la gente, porque al final están detrás y los padres, pues cada vez hay más niños, y eso pues al final da gusto, ya que trabajas para que todo funcione. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos. ¿Sugo? No, ahí está bien, marcando ahí distancia, ¿no? Que vean aquí. No, no lo acerco mucho, ¿no? El micro. Hombre, si no es que es contagiar, no. No. Tú verás. Venga, Pablo, estamos aquí con uno de los grados más fuertes de la historia en cuanto a número de jugadores y a victorias, ¿no? Que vamos concatenando siete sin perder, cinco ganados y consecutivos. Esto es unas cifras... Unas cifras de equipo de estar en la parte alta de la clasificación, porque yo creo que solamente dos equipos han sido capaces de cosechar cinco victorias consecutivas. Sí, 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 sí. Y eso, ¿a qué se debe? ¿A qué crees que se debe? Hablábamos de que hay mucha plantilla, pero aparte buena, ¿no? Bueno, sí, ya lo sabíamos que teníamos buena plantilla, los refuerzos que llegaron aportaron mucho al equipo y la verdad es que sí que empezamos no muy bien, porque nos pilló justo en la época de las fiestas y los dos primeros partidos solo sacamos un punto y luego nos desplazamos al campo del líder y allí sufrimos una derrota con 3-1, pero dimos la cara porque íbamos ganando y creo que con 0-1 fallamos un penalti, o sea que nos podríamos haber puesto 0-2, pero bueno, el Fragá pues ha perdido solamente un partido, es líder ahí destacado, creo que ha ganado 8, 8-10, no estoy seguro si lleva 8 o 10 victorias y va pues como normalmente se dice, como un tiro. Bueno, pero ahí estamos quitando esos dos primeros, nosotros tampoco... No, no, porque estamos cerca del tercero, que es la Peña Fragatina, que el anterior partido que jugamos pues allí también vencimos 1-2, un campo pues complicado, pero bueno, estas cinco victorias pues nos han quitado un poco de la zona peligrosa de abajo. ¿Por qué? ¿Qué has cambiado este año? ¿En los entrenamientos o qué? No, yo creo que es un poco lo que he comentado al principio, un poco pues la frescura que nos ha llegado con los refuerzos y yo creo que hay una plantilla pues de calidad y luego lo que sí que veo es que están muy motivados. Porque frescura, pero hablábamos también antes, que hay un núcleo que lleva más tiempo, que también da como... que aporta otros valores, aparte de esa frescura, pues igual, no sé, técnica o... No, yo sobre todo te diría un poco de motivación, de ganas, de verse ahí codo con codo con los buenos equipos, yo creo que se lo están creyendo, que podemos pelear y estar en la zona alta y yo creo que en cualquier deporte eso es fundamental. Sí, sí, o sea que límite no hay, ¿no? Que vemos... Bueno, pues como una famosa frase de un entrenador de primera y hemos partido a partido porque, bueno, las rachas buenas cuando las tienes pues hay que intentar aprovecharlas y hacerlas un poco largas. Eso, porque además estamos al principio, queda mucha liga, tampoco nos podemos... No, 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 por supuesto, aquí queda mucha tela que cortar todavía. Bueno, pero aprovechar, como decías, esta racha, alargarla al máximo y animar a la gente, no viene el frío, pero que se contagien de este calor de las victorias, ¿o qué? Sí, por supuesto, los jugadores... Es importante que esté la gente... Yo creo, sí, pero lo que tenemos que tener también es el arropo un poco de la afición. Eso, ¿no? También, de que venga la afición al campo y vean el equipo que tenemos. Que igual la gente no es consciente de lo que tienen aquí. Bueno, normalmente tú miras las plantillas de los otros equipos y todos funcionan pues con gente de otros pueblos y pues a base de talonario o de dinero les pagan a los jugadores y este no es el caso de Graus. Graus siempre se ha nutrido pues de la cantera y yo creo que es la manera de funcionar. ¿Porque son todos de Graus o de pueblos de la zona? Bueno, de Graus y de pueblos alrededor, pero... Vamos, todos de la zona y con poco talonario, ¿no? Sí, sí. No sé, ahora hablarán ellos, no sé si desvelarán esas fichas. No. Lo principal es lo que estamos hablando, que haya una buena piña en el equipo, tanto en vestuario, no se enfada nadie, los que juegan, los que no juegan... Sí, porque eso no había pasado, ¿no? No, yo... Descartar gente, porque sobran... No, no, no. Estamos 21-22, este domingo estábamos 21, hubo que hacer descartes porque solo pueden jugar 16, con que... Pero nadie se ha enfadado ni nada. No, pues eso es lo que te comento yo, eso es lo bonito y la esencia de hacer un equipo. Pero es difícil para ti, no estás acostumbrado, ¿no? Tampoco a... No, pero si ellos lo asimilan así, encantado. Te quitan también presión a ti, ¿no? Perfecto, pues nada, Pablo, te dejamos que te vas a descansar, que me han dicho que estabas un poco pachucho, ¿no? Venga, muchas gracias y que nos quedamos con los jugadores. Muy bien. Bueno, aquí estamos con uno de los dos pichichis de este Graus, que ya nos decía el entrenador, no he visto esto, ¿no? Estáis ahí... Estamos a tope, sí. Cuéntanos, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿A qué lo atribuyes tú? Él habla de frescura, no sé cuál es la clave. Bien, bueno, pues yo creo que al empezar mal y después ir encadenando victorias, pues eso a la gente le motiva y poco a poco la gente, pues, se retroalimenta y nos motivamos y vas cogiendo ganas y por ahí. Y pues vas ganando, vas ganando fuera, vas ganando en casa y luego los partidos parecen más fáciles o te entran más las ocasiones, ¿sabes? Igual es que lo pasáis muy bien. También, es verdad, sí. Porque eso yo creo que es la clave, hacer las cosas a gusto es... Sí, y en los entrenos, entrenar con ilusión también y los partidos, eso, mentalizarte de que puedes ganar y ganar. Creértelo porque el equipo está... Hablábamos, un equipo con edades distintas, con gente... Sí, pero un equipo con edades distintas, pero también joven, o sea, de 30 años para arriba ya no... poca cosa. Y... Bueno, luego los demás somos muy jóvenes y eso... Esa frescura de la que hablabas... Sí, ellos aportan, como decías tú, pues, su liderazgo y nosotros, pues, lo que tenemos los jóvenes. Esa frescura, esa chispa, ¿no? Pero luego en los entrenos supongo que todos dais al máximo, que esto tampoco lo regalan, ¿no? Claro, sí, en los entrenos... Por mucha ilusión que tengas, si no estás fuerte, pues tampoco... No, no, en los entrenos... Y luego ya la pretemporada empezamos muy pronto también... Con Alex Sule, el entrenador de las chicas. Y sí, y como en verano estábamos todos, pues veníamos lunes, miércoles, viernes... Y le dábamos duro, sí. De todas maneras, decías que es difícil, porque hay equipos de estos que están con vosotros, ahí, cogeándose ahora, que entrenan varios días con todo el mundo. En vuestro caso no puede ser así, ¿no? Claro, por lo que te comentaba, es que, pues, hay gente que... Por ejemplo, en Fraga, ahí tienen 20 jugadores que son de ahí. O si no son de ahí, pues, alguno está estudiando en Zaragoza, que lo tiene muy cerca. Nosotros, mucha gente, están estudiando en Zaragoza, están fuera... Y eso hace que los miércoles, por ejemplo, entre semana, pues, tengas que venir 10 a entrenar, como mucho. Pero bueno, les estáis venir. Y luego los que estamos, pues, normalmente venimos. Y los viernes, sí, los viernes ya todo el mundo, prácticamente, estamos... Casi es una fiesta, hablabas del viernes, estamos 19. El viernes, sí. Y este viernes que viene ahora, el viernes que más vamos a estar para entrenar. Ya se nota que el graus está arriba. Y eso, y la gente, ¿se han dado cuenta del graus que tienen? ¿Lo están malagando? Sí, sí. ¿Van viniendo al campo? De momento, el campo parece que, pues, a la hora que es a las 3 y media los partidos, porque como anochece y por ahí, parece que la gente va viniendo. Y eso también a nosotros es importante, porque si ves gente conocida, tus amigos y por ahí, pues, te animas. ¿Y las instalaciones qué tal? Bueno, el campo de fútbol está un poco... Porque estáis muchos equipos de pequeños, de no sé qué, mucho partido. Este año hay a Levines, Benjamines, los cadetes, a las chicas... Sí, más de 100 personas estáis, de 100 jugadores estáis en el graus ahora, sumando. Sí, hostia. Y bueno, pues el césped se va aguantando, pero eso, al entrenar tanta gente, hay un poco de... Barrete y esas cosas. Pues esperemos que no lleva mucho, ¿no? Esperemos que dure un poco. Eso. Porque... Porque el balón, y el balón cuando hay veces que va a dar unos botes... Y eso por el bar, bueno, lo que hablamos. Pero bueno, luego los partidos son bonitos así también, que a veces el balón... Más épico, ¿no? Parece que se va para un lado y se va para el otro. O los controles, se te va... Pero bueno. Bueno, es una manera de verlo, ¿no? Claro, sí. Hay alguno que le gusta más así. Sí. Algún jugador luchador. Sí, sí. Bueno, y hablábamos de los rivales, Pablo se refería al Fraga, ¿no? Que son los que están ahí. Sí. Y que fueron además los que... De los pocos que os han... Sí, el Fraga encima, que el que va primero. Y es un equipo que el año pasado estaba en una categoría menos, en segunda regional. Y son gente muy joven y que deberán llevar jugando mucho tiempo juntos. Son buenos y están imparables. Han perdido un partido y han empatado otro. El reto en la segunda vuelta que nos pille en posfiestas. Hombre, jugaremos aquí y estoy seguro que los ganaremos a esos. Sí, ¿no? Que nos esperen, que nos esperen. Tal como estamos, vamos, vamos a tope. Bueno, porque esto... Nos vemos fuertes, ¿no? Para mantenerlo hasta mayo acaba. Mayo, junio, sí. Mayo, junio. Mayo, junio. Porque hay 18 equipos, tienes que jugar 34 partidos, creo. Bueno. Hacíamos la broma, a ver si os dejan subir, ¿no? Porque igual el club no se lo puede permitir y dicen, venga, pero que tienes un paro. Igual, igual, esperemos que no. Bueno, ya haremos una colecta, nos sumaremos. Exacto. Aportaremos cada uno un poquillo. Eso. Vosotros ganar. Ganar, que de alguna manera ya saldremos. No sé, ¿algún compañero? Porque... ¿Yo? A mí me pasas el micro. Das a Luis, tío, que lleva años aquí. ¿Esto llega? Sí, estaba un poco enredado, pero... No, bájate. Pero... Lleva más que enfocarnos. No, un veterano ahora falta. Un veterano, ¿no? ¿Quién es ahora? Charlie, 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 un veterano. Que está ahí en primera línea. Un veterano. Para disparar. Bueno, eso, esa frescura que hablaban se tiene que compensar, ¿no? A veces que los tenéis que bajar un poco. Sí, somos pocos, como ha dicho Pandrull. Los que llegamos a los 30 o los pasamos, pero sí, aún así, como equipo y colectivo, joder, hay un grupo de la hostia, la verdad. Y lo que decías, ¿no? El venir aquí y que haya ese buen ambiente y que esta relación de colegueo, amistad, en general, entre todo el equipo, hace mucho, hace mucho. Eso también la salida, supongo, que se hace más ameno, ¿no? Ahí que nos acompañan los vuestros, supongo, familias y tal, que no. En las salidas. Cuando jugáis fuera, que el equipo este también ha venido. Sí, también, también. Cuando vamos a jugar y cuando nos vemos de fiesta por ahí, y sí, sí, todo suma. Se hace equipo en todas partes, ¿no? Exacto, exacto. Esa frescura también va bien para ir de la juventud, para ir de palmada al día siguiente a jugar. También suma mucho. Pues aún tienen más mérito estos resultados, ¿no? Si se sigue manteniendo la noche y todo. Sí, bueno, ahora menos, pero en las fiestas, en las fiestas al principio de temporada se notó. Igual de ahí influye un poco el mal inicio. Bueno, este puente habrá que alternar los días que no, ¿no? Vamos a hacer una planificación para salir los días que no haya partido. ¿Tenéis partido todo este puente? Bueno, los dos puentes, estos son lo que sean. Sí, no. Vale, este domingo sí, el siguiente hay descaso. El siguiente los dejan descaso. Bueno, pues salís el siguiente que es cuando habrá más... Sí, este domingo partido importante contra la Peña Ferranca. La Peña Ferranca. Animamos a que la gente venga a apoyarnos. Es aquí, toca allí. En Barbastro, en Barbastro. Vale. O sea, bueno, que baje la gente, ¿no? Exacto, exacto. Que nos jugamos el tercer puesto, ¿no? Si ganamos, nos ponemos terceros. Bueno, bueno, eso ya son palabras mayores. Pues nada, hay que dar esa invitación y nuestra enhorabuena y ese ánimo para que aguantéis ahí subiendo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y desde la Junta del Club de Fútbol Grau, siguiendo nuestro repaso por la actualidad del Club Blanque Azul, Joaquín Marro detalló la buena marcha de las categorías inferiores e incidió en la creación del nuevo equipo femenino. La nueva escuadra que aglutina a las chicas de distintas edades y con distintos niveles de conocimiento técnico cuenta con Alex Solé como entrenador y ha empezado con mucha fuerza. Con Joaquín Marro, Alex Solé y las propias jugadoras de este nuevo equipo del Club de Fútbol Grau hablamos para ver cómo han arrancado, como decimos, con ilusión, ganas y ansiosas por debutar con algún contrincante. Porque son cuatro equipos compitiendo, dos equipos de Benjamines, un equipo de Levin y un equipo de Cadete, con todo lo que ello supone, desplazamientos, arbitrajes, horarios de partidos, etc. Y luego a la hora de competir los equipos también ha habido que incluso a veces cuando en alguna categoría falta un jugador, lo movemos, se puede hacer, subir a algún jugador de alguna categoría inferior. Al final hemos cuadrado todo y la verdad que la respuesta estamos muy contentos, ya digo, más de 100. Aparte, este año también como novedad, ya tenemos niñas jugando en las categorías de inferioridad, son mixtos, lo que es Benjamín y Alevin son equipos mixtos y ahí hay niñas jugando. Pero aparte, este año hemos hecho también un grupo que no compiten porque son de diferentes edades, pero sí que vienen a entrenar dos días por semana como los demás y son un grupo de chicas. Bueno, pues también como novedad, pues también muy contentos de que… ¿Qué abanico de edades hay en ese equipo mixto? Pues no te sé decir, pero desde la más joven debe tener 8 o 10 años hasta 14, 15, 16, puede ser. Lo que han hecho es aglutinar todas las que querían entrenar, digamos, solo con chicas, porque nos las hemos puesto todas en grupo aparte. Y bueno, pues van a entrenar y muy bien y muy contentos. Y luego, como digo, hay tanto en el Rebín como en los dos equipos de Benjamín, hay varias chicas también jugando, compitiendo, como los demás. Lo que pasa es que a partir de cierta categoría ya tienen que ser los equipos o masculino o femenino. Y claro, para hacer un equipo femenino ya necesitas un número importante, entonces no es fácil. Pero bueno, nosotros estamos abiertos y por supuesto si luego el día de mañana conseguiéramos hacer un equipo femenino, pues perfecto, encantados. Bueno, a ver si estas chicas van creciendo, no se sabe. Claro, o sea, que al ser de diferentes edades tiene que coincidir. De hecho, por ejemplo, nos ha pasado con los chicos en el infantil, por ejemplo, que el año pasado sí que, además, las edades como son dos años van cambiando. Entonces no siempre son los mismos dos años. Entonces en el infantil, por ejemplo, el año pasado sí que teníamos equipo, pues este año no, al cambiar las edades, digamos, pues este año no hemos conseguido porque no había suficientes chicos o suficientes críos. Entonces, bueno, al final, a principio de temporada, por eso siempre nosotros decimos a todo el mundo que se nos apunte muy a la hora. Porque tenemos que saber con cuántos contamos en cada categoría para ir confeccionando los equipos y ver los que vamos a poder competir. Y nos ha pasado también que en algún equipo había más chicos de los más críos de los que podemos escribir. Porque, por ejemplo, en el Alevil había 19 críos para jugar y solo nos dejan hacer 16 fichas, que eso también es algo que, en fin, nos parece que no debía ser así. Pero bueno, las federaciones son muy estrictas, solo te dejan apuntar a 16, entonces hubo que hacer un sorteo, un fin, que es un poco, la verdad que es complicado. No es tan molesto, ¿no? Hasta que luego... ¿Qué me sobran? Claro, y la verdad que es que, hombre, podrían dejarnos apuntar a todos y aunque vayan solo a jugar 16 cada partido. Claro, no se va apuntando. No se puede hacer eso, solo se puede apuntar 16 y te dicen que si tienes más, pues que hagas dos equipos. Pero claro, con 19 tampoco te da para hacer dos. Claro. Pero bueno, la verdad que es un poco lío al principio el arrancar porque cuesta hasta que cuadras todos los equipos y, bueno, pues cada uno, todos quieren jugar y todos quieren... Y bueno, pues no, a veces no se puede, ¿no? Pero bueno, muy contentos por la aceptación y, bueno, pues la verdad que nos ha complicado también el hecho de tener que buscar más entrenadores, claro, al tener más... ¿Cuántos estáis ahora? Ahora mismo tenemos siete entrenadores, ¿no? Que también la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, pues creemos que hemos conseguido buscar gente con perfiles, en fin, gente que ya tiene experiencia, que lleva años entrenando, incluso algunos pues tienen titulaciones. En fin, muy contentos porque claro, al final necesitas que alguien, son críos, que en algunos casos son además muy pequeños, pues bueno, pues necesitas a alguien que tenga un poco de confianza, ¿no? Para que sepa un poco de lo que lleva entre manos. Y bueno, la verdad que muy contentos por la respuesta que hemos tenido en cuanto a los entrenadores. Pues claro, la verdad que al final hemos conseguido tener entrenadores pues patinante para todos y, bueno, pues ahí estamos funcionando. La verdad que sí. O sea que contentos. Sí. Este primer tercio casi está... Sí, ahí vamos. El resto de equipos van tan bien como ese primer equipo. Bueno, hay de todo. La verdad que se nota, por ejemplo, los equipos de Benjamines que, hablando con algún padre, siempre se los decimos, ¿no? Que al principio cuando formas un equipo de primeras que no habían jugado nunca juntos, pues cuesta, ¿no? Nosotros en los Alevines, por ejemplo, el año pasado, a estas fechas no habían ganado un partido. Y este año, por ejemplo, pues es verdad que también está en un grupo un poco más flojo, pero bueno, también van segundos, creo, en la liga. O sea, como decirlo, que al final cuando consigues hacer un equipo y vas jugando varios años seguidos, pues al final es cuando haces un equipo, ¿no? Es que eso es, es un equipo y si se conocen. Claro, se conocen, ya más o menos sabe cada uno dónde se tiene que poner, dónde se tiene que ubicar el campo, pues bueno, al final esas cosas a los críos les cuestan, ¿no? Pero el primer año suele ser duro, el primer año cuando empiezas, pues es duro, pero bueno. Distrante, ¿no? Al final, luego, pues cuando vas jugando varios años seguidos, pues la verdad que lo vas a jugar y la verdad que yo alucino, ¿no? De cómo empezaron hace tres años ahora, pues la verdad que ha dado un cambio. Y luego, pues bueno, eso al final a la larga se va a notar en el primer equipo, ¿no? Porque al final cuando tengamos tantos equipos que vayan llegando, vayan creciendo, vayan jugando a lo largo de los años, pues cuando lleguen en el primer equipo, pues al final vamos a tener, bueno, un equipazo, vamos. Ya lo tenemos, pero todavía se va a notar. Porque al final ya se lleva unos añitos. De los que hay en el primer equipo ya muchos han jugado en categoría, ya estaba esta dinámica. Sí, 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 claro, y hace años que, lo que pasa que hubo unos años que había más, había menos, un año que es, yo creo que hubo un año o dos que creo que no hubo. Sobre todo, luego pasó la pandemia, durante la pandemia estuvimos un par de años sin competir, aunque entrenes y vayan a entrenar y tal, pero no es lo mismo. No cogen el mismo. Entonces, claro, la pandemia nos cortó todo, ¿no? Y entre otras cosas, pues esto también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que llevamos ya al menos tres años seguidos ya con los cuyos compitiendo y, bueno, pues está seguro que eso al final se va a notar. A ver si nos sale alguien que vemos por la tele. Sí, sería... Hombre, pues sería un orgullo para el club y para el pueblo, para la comarca, ¿no? Está claro, nunca se sabe, oye, pues al final cuando tienes tanto crío jugando, pues... Claro, es fácil que alguno... Puede ser, no digo yo, oye, para... Más residente a su número para la proporción de los que estamos, yo creo que es muy considerado. ¿Son todos del municipio? ¿Vienen de alguna zona de fuera? No, también hay, sobre todo es de la comarca. ¿De la comarca? La mayoría son de grados pueblos alrededor, pero también hay gente, pues no sé, en Rapuela Castro, por ejemplo, Capella, Campo, en fin, hay de las cuarres... ¿Lo más alejado sería Campo, tal vez? No te sé decir, sí, yo creo, pero más alejado Campo, Castigaleo, Las Cuarres, y igual lo más alejoso, no sé si hay alguien de la zona de Nascita, no les conozco ahora, si hay algún crío, creo que no. Pero claro, ya los desplazamientos, ya pasan entrenamientos, y todo ya se complica. Pero vamos, en la zona baja de la comarca, pues de todos los pueblos, sí, sí, sí. También es un servicio que le das a los críos, ¿no? Desde lo que al final, porque claro, es verdad que estos años que a lo mejor aquí si no hubiera, pues habría críos que querían jugar y bajarían a Barrasto, ¿no? También hay algún crío de Graos que juega en Barrastro, en Binefar, etc. Bueno, al final, pues bueno, cada uno, pero claro, ya es un buen esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, y es normal, desplazarse a los entrenamientos 40, 50 kilómetros, pues la verdad que es un encorro, ¿no? Para los padres y para los críos, porque encima pues todos tienen que estudiar. Tienen que estudiar. Tienen que estudiar. Tienen que estudiar, etc. Entonces, bueno, al final, creo que está bueno ir al servicio aquí en Graos, y pues bueno, porque todo el que quiera, pues pueda hacer uso de él, que al final de eso se trata, ¿no? Dar el servicio que los críos pasen la tarde allí, en vez de estar viendo la tele. Tienen buenos hábitos y hagan convivencia, con muchos valores. Hacemos mucho en carteles entrenados, sobre todo, desde luego, cuando ves un equipo de los críos, no tiene nada que ver con un equipo de partido de fútbol en la tele. A veces que ves la tele y dices, ponen, tendría que ser más como los críos, ¿no? O sea, de verdad que ahí se les inculca, pues, que hay que disculparse en cuanto hay una falta. Bueno, de hecho, es que lo primero es, incluso el propio árbitro se lo exige, ¿no? O sea, deben de disculpar. O sea, se dan la mano a los críos, o sea, la verdad que el ambiente en las categorías es muy diferente al que, desgraciadamente, se ve muchas veces por la tele, ¿no? Que es verdad que es otro contexto, ¿no? Que, pues, ahí no te juegas nada y, lógicamente, en los valores de respeto y de convivencia y de... eso es lo fundamental. Lo primero que... Juego limpio... Exacto, es lo primero que los entrenadores inculcan y nosotros lo que queremos que les enseñen, ¿no? Al final, luego, el formar parte de un equipo, el darse cuenta, ellos también se dan cuenta que uno solo al final no haces nada. Es un equipo porque, o sea, que tienes que colaborar todos. Yo creo que, en fin, bueno, pues es un... como cualquier otro deporte de equipo, pues yo creo que hay unos valores que también se transmiten y también son importantes. Perfecto, pues nada, que de sus frutos esa buena filosofía que tiene, como en el equipo grande que se está viendo ahí, que se está trabajando bien y hay ilusión. Además, se las ven muy ilusionados a todos, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos. Y también, bueno, pues, agradecer la respuesta, tanto de los, por supuesto, de todos los críos y todos los padres que participan, como también de todos los patrocinadores que un año o más, no quiero olvidarme, pues, bueno, han respondido y, pues, prácticamente... Son fundamentales también para mantener esos desplazamientos. Exacto, son fundamentales. Bueno, pues, unos hacen camisetas, otros aportan económicamente, otros ayudan, en fin, cada uno ayuda con lo que puede. Y, bueno, pues, la verdad que muy contentos también con esa respuesta. Y la cobertura del ayuntamiento, decíamos, ¿no? Sí, el ayuntamiento como comarca nos, también nos ayudan económicamente, el ayuntamiento con las instalaciones y con, económicamente, y la comarca, pues, económicamente, sobre todo con las categorías que compiten. Y, bueno, pues, también muy contentos que lo haya agradecido, porque la cobertura de todos, pues, al final esto no os saldría adelante, ¿no? Perfecto. Pues, nada, enhorabuena. Muy bien. Y a seguir. Os seguiremos. Esperamos verte a lo largo de la temporada para ver qué se mantiene. Deciros que también decir que llevamos, creo que este es el tercer año de la Junta actual, lo cual, porque nos toca la renovación, entonces, animar también a todo el que está interesado, que le guste el mundo del fútbol y que quiera que sus hijos continúen el año que viene y tal, pues, decir que estamos abiertos, porque al final, bueno, lo que estamos en la Junta, la verdad que, y yo también quiero decir que estamos un grupo de gente, pues, que funcionamos muy bien y que nos hemos entendido muy bien, pero claro, al final esto hay que ir rotando, hay que ir cambiando, entonces, animar a todo el que quiera colaborar, pues, que se pueda un tanto con nosotros y, desde luego, seguro que le damos la tarea a otra. Venga, pues, ahí queda también ese llamamiento y que asistan a los partidos, los días que el tiempo lo permita, ¿no? Para animar a los pequeños y a los grandes. Gracias, Marlo. Vale. Bueno, primero, muy bien, ¿no? Sois un grupo muy majo, así variado, ¿cómo os veis? ¿Estáis a gusto? Sí, sí, mucho. Y eso que hay distintas edades, contadme un poco. Sí, algunas somos de 2007, 2008 y 2009, y algunas 0,14. Sí, sí, o sea, que... Que no está hoy. Bueno, ¿y os cuesta mucho empastar ahí el equipo o, pues, a la diferencia de edad, bien? Bien, ya nos conocemos todas desde hace mucho, así que bien. ¿Y de qué os viene la afición al fútbol? ¿La habíais jugado antes? Ninguna, alguna, pero no. O sea, habéis empezado de cero, como aquel que dice. Sí. Porque en el patio, ¿qué? Yo veo que juegan al fútbol. ¿Os han dejado jugar estos años? En el patio, no. Hacemos terneos de fútbol. Los de mi edad organizan unos terneos. ¿Vas a ver micro? Los de mi curso organizan terneos y la gente, pues, hace equipos y se juega en el patio. ¿Y son mixtos? Sí, sí. O sea, se puede apuntar a quien quiera. Pero eso ya en el instituto. Sí, sí, en el instituto. ¿Y ahí qué tal, bien? Sí, sí. Hay afición ahí. O sea, que no llegáis sin saber nada, que habíais jugado siempre que habíais podido, ¿no? No, no. ¿Y qué tal un equipo solo de chicas? ¿Cómo estás? Pues, muy bien. Nos compenetramos muy bien y muy bien todo. ¿Y el entrenador qué? También muy bien, Alex. Es muy bajo. Sí, sí, nos ha enseñado muy bien desde cero y todo. Así que, muy bien. ¿Qué es lo más duro que os pone o lo que menos os...? Correr. Los abdominales y las flexiones. Y las vueltas. Bueno, bueno, es duro, pues. Pero bueno, luego no os irá bien para el fondo, para los partidos. Porque hablábamos de eso, ¿no? Que al ser distintas edades y eso que es difícil encontrar equipos, tenéis ganas, supongo, de mediros con alguien, ¿no? Sí. Y de demostrar lo que... Sí, a ver si podemos jugar algún amistoso contra el Barbastro o algo. Y así, pues, sentir más lo que es un partido de verdad. Porque aquí en los entrenamientos, pues, hacemos partidos entre nosotras, pero también queremos entrenar con otra gente. Sí, ¿no? Un poco el gusanillo de la competición, ¿no? Sí. Quedaros ahí. ¿Alguna más que nos cuente cómo lleva...? Porque lleváis un par de meses. ¿Desde septiembre? No. No, desde noviembre. Desde octubre. Desde noviembre. ¿Y qué es lo que más has aprendido? ¿Qué es lo que has mejorado? O sea, yo, por ejemplo, nunca he hecho este deporte y todo salió porque éramos bastantes, que queríamos hacer un equipo y queríamos tener un equipo femenino para poder jugar y aprender, porque teníamos ganas y una vez que lo conseguimos estamos súper ilusionadas y contentas. ¿Y qué has aprendido? ¿Más físico, más técnica, más...? De todo, de todo un poco. ¿Y lo que más te cuesta? Bastantes cosas. Bastantes cosas. El ejercicio de hoy era un poco complicado. Sí, no lo hemos hecho nunca. Bueno, pues entonces eso ya os disculpa. Encima os pone cosas nuevas aquí. Pero bueno, bien, ¿no? Sí. ¿Y cómo esperáis que el frío ahora, qué? ¿Lo llevaréis bien? Sí. Porque hasta ahora se ha podido aguantar. Una vez que te calientas y estás bien ahora, por ejemplo, estamos bien. Sí. O sea, el partido lo dejáis para el final, que ya... Sí. Estarán más preparadas. ¿Por ahí había alguien con experiencia? ¿Había jugado alguien antes? Alondra. ¿Tú sí habías jugado antes? Sí. Jugué en el equipo femenino que había antes aquí en Graus y después con los chicos de mi curso. O sea, que tú has ido jugando siempre. Sí. Lo que pasa es que con las categorías y eso, pues no podías ir jugando con los chicos y hasta que sacamos el equipo. O sea, tú has llegado a competir porque creo que... No, no. O sea, solamente entrenábamos. Y Martina y Saque me parece que también. Jugábamos todos con los chicos, pero nunca llegamos a competir. Ya. O sea, que ganas de ese partido, ¿no? Sí, ganas, ganas. Porque las posiciones y tal ya las tenéis... ¿Sabíais cada una en qué era mejor o no? No. Estamos aún definiendo posiciones, pues en qué lado nos va a cada una bien y... y bueno, pues eso. Viendo nuestras cualidades. Pero más o menos ves que tenéis de todo, defensas... Sí, menos portero, tenemos de todo. Portera no hay nadie que... ¿Nos gusta nadie o no? No. Aprovechamos para hacer un llamamiento. Si a alguna chica se quiere apuntar y le gusta ser portera, pues... Si le gusta ser otra cosa, no. Si le gusta ser otra cosa que no sea portera, también le dejamos... También, también, también. Bueno, pero ahí queda. Eso es importante, ¿no? Sí, sí. Porque para empezar a jugar, como decían por aquí, que hay ganas de enfrentarse a Barbastro, a quien sea... Hay ganas, hay ganas. Pues una portera es bastante... Es fundamental. Claro. Porque alguna que se quisiera reciclar en portera, por aquí, no... No hay muchas ganas de portera. No hay muchas ganas. Hay ganas de marcar goles, eso sí. Sí, o sea, delanteras estáis ahí... Somos muchas delanteras. Bueno, eso ya el entrenador dirá al final. ¿Quieres decirnos tú algo también? ¿No estaría mal que nos comentaras a Ale... Yo estoy en casa de ellas hospitalistas. Ya, pero bueno, un poco a ver cómo... ¡De aquí, de aquí! Habla mucho ya con ella, ¿eh? Vamos a hacerle una pregunta a Ale. Sí. ¿Cuándo jugaremos partidos a la escuela? Bueno, Alex, ponte ahí con ellas, ponte ahí con ellas. ¿Cómo las ves? Pues muy bien. ¿Ellas están contentas? ¿Se les ve ilusionadas eso? ¿Con ganas de jugar? Están casi tan contentas y ilusionadas como yo. Casi. La verdad es que no sabía lo que me esperaría y la verdad es que cada día estoy más a gusto, más contento con el compromiso que tienen, que es brutal, y con la motivación diaria de los entrenos. ¿Porque no habías entrenado en equipo femenino antes? No. A ver, en Comarca he entrenado a muchas chicas, mujeres, en pilates, Sí, pero de fútbol, de fútbol. De fútbol nunca, nunca, nunca. Es diferente, es algo diferente. Sí. ¿Pero diferente bien, diferente mal? Bien. No, muy bien. De hecho, no, no, es que es una reflexión bastante profunda. No, realmente las estoy tratando igual que, por ejemplo, el primer equipo está pretemporada de este curso. O sea, igual, incluso, repito, hago un ejercicio también, físicamente hacen circuitos de fuerza, o sea, no hago distinción. ¿Frenás también al primer equipo tú? Le hice la pretemporada, ya, y ya está. Y dices que estás haciendo... Prácticamente igual, o sea, no los mismos ejercicios, porque hay muchas que no habían jugado, son ejercicios mucho más básicos, pero a nivel de cargas físicas y de tiempo de carga... A nivel técnico. Igual, igual. Y responden bien, sí que es verdad que... Pero eso pasa en todos los equipos, que hay alguna que tienes que apretar un poco más, otra incluso tienes que frenar, oye, para un poco, pero... Bien. ¿En general qué es lo que más tenéis que trabajar para esos partidos que están ya... Para que estén preparadas para salir ahí a...? Pues, es que es muchas cosas. Es que al ser nuevas, pues, conceptos muy básicos como es el posicionamiento, que eso aún no lo hemos trabajado del todo, lo haremos más adelante cuando decidiremos los roles. Claro, eso decían, ¿no? Que no estaba... Sí. A nivel corporal, orientación, control, pase, cosas básicas... Más técnicas igual, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, técnico, el físico lo puedes trabajar igual, el técnico, pues, tienes que trabajar ya desde una base, algunas la tienen, otras le costa un poco más, y de ahí ya derivar otros ejercicios más complejos o situaciones de partidos más difíciles. Perfecto. Pero bueno, poco a poco... Pero hay aquí mucha materia, mucha materia prima buena. Sí, sí. Yo estoy contento. Muchas ganas. Yo pensaba, digo, mira, este grupo igual durará un mes o por ahí, porque cuando estuve yo en la presidencia, por ejemplo, también se hizo un intento... Un intento, es verdad, que me acordaba. Y no hubo manera, estuve en una semana y ya es... Y no, no, están de verdad. Ahora me lo tienen que demostrar cuando llegue el frío, de verdad, que vengan aquí. Pero dicen que eso nada. Que ahora se ponen a correr, las vamos a ver y frío no las va a amedrentar. Seguro. Bueno, pues enhorabuena a todas por el compromiso que nos dice, por el interés y muchísimas gracias. Nos vemos jugando ahora. Adiós.